Vamos a como que apreciar el paso, ¿no?, y apreciar lo que es la Madre Naturaleza para cada uno de nosotros. En un poquito de caminar, pues hay que observar, mirar alrededor, sentirlo desde nuestro corazón y desde nuestro mente como personas. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos dando por iniciado nuestro cuarto encuentro intercultural de jóvenes. Una experiencia muy padre para intercambiar puntos de vista, para que conozcan a otros chavos y chavas de otras comunidades, de otras culturas. Pues en esta ocasión les pedimos que dejen atrás un poco la pena, la timidez y que se abran para poder conocer más a otras personas. Música Súbeme la radio Música 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 La verdad es que era muy padre esta visión y espero que les haya gustado el video. Es una sociedad donde vivimos. Cada uno de ellos en la historia de nuestros abuelos. Porque cada comunidad tiene un nombre y significado a cada lugar. Ejemplo, Cruz de Agua. En realidad como personas yo considero que en general no somos buenas o malas personas. Sino que a veces aumentamos situaciones difíciles. Voy a buscar, voy a encontrar, un lugar para estar feliz. Porque no haya violencia. Voy a buscar, voy a encontrar, un lugar para estar feliz. Y yo no soy el mismo. Eres mi peor, un pedazo de cielo. La corazón es fuerte. Sé que tienes un nuevo amor. La rogada sueño que logramos conquistar. Un simbredirán comienza nuestro amor. Perdóneme. Mueblame camino que yo doy. ¡Gracias! ¡Gracias!